¡Suscríbete! 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 Nunca, en ese mundo, niño, casi no hay nada, deberemos buscar una cerca, en aquel camino, por el que va a estar desencardonados. Debo saber si se va, que en algún lado está, te voy a buscar una señal, una canción. Debo saber si es verdad, que en algún lado está, todo el amor que tú le das, me ayudará. Debo saber si es verdad, que en algún lado está. Debo saber si es verdad, que en algún lado está, todo el amor que tú le das, me ayudará. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.